Hay un tema que reveló una conocida reportera que podría ser un verdadero escándalo y que refiere que Alan va a dejar MS. ¿Qué posibilidad hay de eso? Híjole. Pues, no hay mucho que decir, ¿no? Lo único que le puedo decir, me ganaste, es que yo mejor me alejo. No te puedo decir más. ¿Ya te vas de la banda? No sé. Lo que te puedo decir es que yo mejor me alejo. ¿Cuál sería el motivo? ¿Te alejas de dónde? ¿De dónde y de quién y por qué? Pues, no te puedo decir mucho. De hecho, ni ella sale. Pues, todavía no se sabe. ¿Qué opinas? ¿Cuál? Pues, que opino que yo siempre he apoyado todo lo que él decide. Y, pues, si él dice que mejor se aleja. ¿Te guías como Soliza? Que mejor se aleje. ¿O es tema de música? ¿O es tema promocional del próximo disco? ¿Hasta tomarte agua, Alan? ¿Hasta tomarte agua? Oye, Alan, pero... Lo que pasa es que no puedo hablar mucho. ¿Te alejas de la banda, de la música? ¿O solamente te tomas un receso o un año sabático? Es que me hace falta descansar. Me hace falta descansar. Me hace falta descansar. Ese descanso que tuvimos allá en el crucero me cansó. Me cansó de más. Creo que mejor me alejo. Gracias. ¿Tú participas en el nuevo disco, Alan? ¿Yo? ¿En el nuevo que se va a quedar en agosto? Pues, algunos temas. Vamos a estar dando notas y cosas referente a eso, referente a eso. Creo que ahorita estamos muy enfocados en lo que es los eventos, que son un suceso para Banda MS, que es acá, está aquí en este lugar tan emblemático. Y creo que nos quedamos enfocados en eso y poco a poco vamos a ir dando noticias, notas de lo que acaba de hablar Alan, que es algo muy crucial, algo que tenemos que dedicar el tiempo suficiente, pero ya estaremos dando notas. Vamos a invitar a todos ustedes para dar poco a poco los pormenores de todo esto. Pero sea lo que sea, siempre apoyamos la decisión de Alan. Alan, ¿así se llama el tema? ¿Ahora se llama el tema? ¿Me alejo? No, no sé, no sé. Alan, ¿y por qué te alejas en este momento de la Banda donde estás teniendo más este show? Se siente cansado ya. Creo que es el momento. Creo que es el momento, la verdad, no te puedo decir tanto. O sea, ¿tu ciclo en la Banda, tu ciclo sientes que ya terminó y que ya esté por este, dale parte? Pues, pudiera ser. Creo que necesitamos plantear bien eso, ¿no? Es algo que hemos platicado muy detrás de, nosotros mismos como integrantes, la gente de oficina. Y creo que todavía no estamos preparados para darlo así tan, tan, tan de lleno a los medios. Pero tengan por seguro que van a ser invitados para saber cada pormenor de lo que va a pasar. Gracias. Tenga por seguro. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.